¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bueno, hoy venimos con un nuevo videíto. Hoy tenemos ni más ni menos que Carlos Vallarta. El nuevo video de Carlos Vallarta. Esta es una recopilación que hizo Carlos Vallarta de su Tour Rebelde. Entonces vamos a ver, ya que no pudimos ir nosotros en vivo y en directo, pues nos tocó ver la recopilación. ¡Chamos bandas! ¡Carlos Vallarta! ¡Gracias! 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 ¡San José, ¿cómo están? ¿Están bien? ¡Gracias! ¡Bogotá! ¿Cómo están? ¿Están bien? ¡Aquí estamos! ¿Cómo están? ¿Banajaras? ¿Están bien? Espero que estamos. ¡Eso! Muy bien. Gracias por haber venido. Les agradezco mucho que estén aquí esta noche. Eso es. Muy bien. Yo también. Ojalá me amara yo tanto como me ama la gente, maldita sea. Me ahorraría tanto a los putos psicólogos a la verga. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Les agradezco mucho que estén aquí presentes esta noche, damas y caballeros. Quiero iniciar el show, ¿verdad? Hablando acerca de mi cultura. Vamos a hablar de una leyenda azteca, damas y caballeros. Una leyenda mexicana que a pesar de que se escribió hace ya tantos años, tantas centurias, me parece que ilustra muy bien la situación actual que estamos viviendo en todo el mundo, damas y caballeros. La leyenda nos cuenta que la Coatlicue barría, ¿ok? Y mientras barría, se le paró una pluma de colibrí en la mano, la guardó en su bolsillo y se embarazó. Porque todo el mundo sabe qué es lo que pasa cuando te guardas una pluma de colibrí en el bolsillo, te embarazas. Es biología básica. ¿De quién se embarazó? De Huitzilopochtli, la deidad más importante del Panteón Mexica. Un aplauso a Huitzilopochtli, por el amor de Dios. ¡Sí, señor! 500 años esperando ese aplauso. Ahí está Huitzilopochtli. Finalmente llegó. Se embaraza de Huitzilopochtli, se entera que está embarazada la hija de la Coatlicue, que es la Coyolxauqui, la diosa de la luna. Se entera, habla con sus hermanos, ella ya emputadísima. Y sus hermanos no eran dos ni tres cabrones, no, señor. Eran 400 cabrones, ¿ok? Los 400 sureños, los Senson Huitznawa, es el nombre que tenían. Habla con ellos y les dice, ¿cómo ves que mi mamá está panzona otra vez? No tuvo suficiente con 401 hijos. Dijo, quiero más, uno más. Habla con ellos y en concilio resuelven que se van a verguear a su madre. Es lo que resuelve. Yo he estado enojado con mi madre varias veces. Jamás he conspirado con mis hermanos para romperle la cara a mi madre, jamás. Persiguen a la Coatlicue, hasta el cerro de Coatepec, la acorralan. Y justo cuando la Coyolxauqui está a punto de meterle el primer vergazo a su madre, a punto de cometer feminicidio, matricidio, deicidio, lo que tuviera que hacer, con tal de evitar que un embarazo llegara a término. Justo en ese momento, ¿qué pasa? Nace aquella persona de quien estaba embarazada la Coatlicue, que era el dios más importante del panteón azteca, que es Huitzilopochtli. Nace enfundado en una armadura guerrera con líquido amniótico, me imagino, porque está recién nacido. Blandiendo el arma más poderosa de la mitología azteca, que es el Xiucoatl, la serpiente de fuego. ¿Y qué es lo que hace Huitzilopochtli? Huitzilopochtli le mete otro vergazo a su hermana, que para este momento ya habrá usted deducido que hay una cantidad impresionante de vergazos en la mitología de Xica. No pales y vergazos, es lo que hay en nuestra mitología. Huitzilopochtli le revienta un sopapo a su carnala. La Coyolxauqui cae del cerro de Coatepec, se le zafan las extremidades y la cabeza. Huitzilopochtli después enfrenta a sus hermanos, a los 400 sureños. Fíjate, recién nacido, el señor va y se enfrenta a 400 personas. ¿Qué nos dice esta leyenda? Nada más y caballeros, el contexto es muy claro. Que los mexicas eran antiaborto, es lo que era. La Coyolxauqui, la primera feminista radical pro-aborto, tan radical que estaba dispuesta a cometer feminicidio con tal de evitar que un embarazo llegara a término. Ahora voy a hablar acerca del ejemplo de la Ciudad de México. Aquí en México, en la Ciudad de México, el aborto está legalizado hasta las 12 semanas. Tiene 12 semanas una mujer para decidir si lleva o no lleva a término ese embarazo. He hablado de esto al respecto con algunas feministas. Está bien, te parece que esté chido que sean 12 semanas. Deberían ser más, deberían ser menos. La mayoría me ha dicho que estaría bueno que fueran más, como 24 semanas, que aparentemente es como el estándar internacional. Si les soy honesto, a mí qué verga me importa. Les voy a ser muy honestos, güey. Con que se permita, yo estoy chido, güey. 12 semanas, 18, 24. A mí qué verga, güey. Yo no tengo un útero para andar ahí metiendo mi cuchara en la legislación. Ver qué se hace, qué no se hace. A mí qué verga, güey. La única instancia en la que podría yo meter mi cuchara y decir algo al respecto de las semanas en las cuales debería permitirse un aborto es el siguiente. Mucha atención a la matemática del siguiente chiste, por amor les pido. ¿Cuántas semanas hay aproximadamente en un año? Aproximadamente 52 semanas. ¿Cuántos años tengo yo? 32 años. Esas son 1,664 semanas. ¿Ok? Si el aborto se legalizara a las 1,664 semanas de vida, ahí se diría un momento, güey. Este feto de 1,664 semanas de vida tiene algo que decir al respecto. Obviamente estaría en contra, güey. Porque si se legalizara a las 1,664 semanas, estoy seguro de que mi jefa intentaría matarme, güey. Estoy seguro. La he defraudado un chingo de veces. No siempre bajaba el pollo del congelador cada vez que me lo pedía. Le he perdido un vergazo de toppers a mi jefa, güey. En cuanto a esta mujer leyera aborto legalizado 1,664 semanas. Ricardo, ¿cuántos años tiene tu hermano? Tráele mi calculadora y mi cuchillo, por favor. Ay, Dios. Es hora de la venganza, hijo de tu perra madre. Ahora. Eso. Ah, pues ya no lo asesinaste. No, es el chiste, güey. Y aunque físicamente soy más poderoso que mi madre, no estoy listo para enfrentarme a ella en un duelo a muerte, güey. No estoy listo todavía. Tendría que huir del país. Tendría que huir del país. ¿A dónde me iría? A un lugar que no esté tan de la verga, tan horrible como lo es México. Intentaría pensar, a ver, sin tener que salir del continente, ¿dónde me puedo ir? Y podría ir a Estados Unidos, por ejemplo, donde el aborto ya no es legal en todo el territorio. Ya depende de cada estado. Podría irme a Canadá. Que pareciera, desde un punto de vista 100% latinoamericano, como que Canadá no tiene problemas con nadie. Como que Canadá dice, yo estoy bien con todo el mundo. Bienvenidos a mi territorio, inmigrantes asiáticos, africanos, los hispanos. Les damos la bienvenida, les damos un hogar. Pero que se vayan a la mierda las focas. Es el único demográfico con el que Canadá parece tener un problema serio. Es con las focas. ¿Quién coño dirige la política pública en Canadá? ¿Un oso polar? ¿Por qué verga odian tanto a las focas, güey? ¿Cuál es el problema? Mi padre, mi padre. Y ese es el error que cometemos muchas veces como latinoamericanos. Voltear a ver a Estados Unidos y Canadá como estos oasis de la democracia. Como dioses del Olimpo. Y ellos voltean a vernos a nosotros como salvajes con taparrabo ahí. Que están metidos en el chisme de Shakira con piqué. Algo. Que ven así. Tristes porque descalificaron a sus equipos del mundial. Así nos ven. Un montón de salvajes tristes. Así nos ven. Hay un pasaje que me gusta mucho de una novela de Gabriel García Márquez que se llama El general en su laberinto. ¿De qué trata el general en su laberinto? Es una versión ficticia de los últimos días de Simón Bolívar. Como ustedes bien saben, ¿verdad? Yo qué verga tengo que venirles a hablar de su historia, ¿verdad? Simón Bolívar intentó ser presidente de la Gran Colombia. Lo hace muy mal. Lo exilian. El tipo planea morir en Europa. No lo logra. Muere acá en Santa Marta. ¿Verdad? Previo a morir. En Santa Marta. Como va en un barco, en un riachuelo parando en diferentes pueblos, en uno de estos pueblos en los que para, García Márquez nos cuenta una leyenda. Al llegar, la gente lo ve llegar y dice, he aquí el Libertador del Sur. Hay que hacerle una cena fastuosa. Tiene que estar presente la gente más importante del pueblo. ¿Quiénes están presentes? El alcalde del lugar, clérigos, miembros de la administración civil. Y meten a la cena también a un francés que había naufragado en ese pueblo hacia varios años. Que no ocupaba ningún puesto en la política. Pero como el tipo era blanco, tenía que estar presente ahí en la cena. Para que el Libertador del Sur tuviera una vista bonita mientras se comía sus camarones ahí o algo. Antes de la tele te ponían un blanco ahí enfrente para que te entretuvieras. Grave error. Toda la cena, este franchute fanfarrón, lo único que hace es intentar decirle a Simón Bolívar qué es lo que tienen que hacer los gobiernos recién emancipados de América. Para llegar al mismo nivel cultural, político y económico que tiene Europa. Todo el tiempo. Finalmente, luego de ser lo más civil que puede, Simón Bolívar explota. Y le dice, bueno, ya, ¿no? Marico mamahuevo, porque es venezolano. Simón Bolívar. ¿Cómo se atreven los europeos a decirnos a los americanos qué verga es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo esperan que hagamos bien en 20 años algo que ustedes han hecho como la mierda por 2 mil años, güey? Déjenos vivir nuestra puta edad media en paz. Y esa es la frase que engloba muy bien el sentimiento, déjenos vivir nuestra puta edad media en paz. En cuanto al tema del aborto, aquí en Latinoamérica lo que tenemos es un tema bastante picoso, interesante. Solamente está despenalizado en México, en Colombia, Argentina, Uruguay y Cuba. De ahí en fuera, todo el resto del continente, del subcontinente, el aborto no está permitido. ¿Por qué? Porque hay un grupo enorme de personas que defienden el hecho de que así sean las cosas, el status quo. Se llaman a sí mismos pro vida. Ahora, hay muchísimos estudios que demuestran que hasta cierta semana de gestación, lo que una mujer tiene en el vientre es más similar a un quiste que a un ser humano. Ser pro vida es en realidad ser pro quistes, que es la ideología política más estúpida. ¿Qué haya escuchado en mi vida, güey? A esta gente no le molesta que maten bebés, le molesta que te extraigan un quiste, es lo que les molesta. ¿Qué sigue? Que me la hagan de pedo por sacarme una uña enterrada, güey. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué pasa? Algunos hombres tenemos esta duda. ¿Qué pasa si mi pareja está embarazada? Yo sí quiero tener al niño, pero ella no quiere tener al niño. ¿Qué hago? Así nos pasa. Consíguete una novia que sí quiera tener hijos contigo. Tu novia no es una yegua para que la estés cruzando cuando se te antoje. Es así de sencillo. Creo que el sueño sería que en algún punto una mujer pueda decirle a su pareja, sí quiero tener un niño. Semanas después, antes de la semana número 24, pueda decirle, sé que te había dicho que sí, mi amor, pero... Fui a ver la ropa de bebé. Se están pasando de verga con los precios. La colección otoño-invierno deja mucho que desear. Si he de ser honesta, tu mamá teje bien culero. Ya, Chile, no quiero gastar mis puntos de Liverpool en esa pendejada. ¿Cómo ves? Un aborto. ¡Vámonos, güey! ¿Por qué no? Será gratuito. No hay que pagar absolutamente nada. ¿Qué pasa? Creo que la única instancia en la que un aborto no debería de ser permitido es si se trata de un embarazo psicológico. ¡Ay, qué verga vas a hacer! ¡Un aborto psicológico no va a funcionar, güey! Pero si hacen eso, ¿no? Ahora, ni siquiera me molesta realmente que la gente provida defienda sus puntos de vista. Quiero creer que llegaron a esa opinión pensándolos sesudamente, detenidamente, llegaron a la conclusión de que son provida. No me molesta eso. Lo que me molesta es que muchos de ellos ni siquiera tienen hijos. Hijo de tu puta madre, güey. Sí, parce. Vete a la verga. Si no te has levantado a las 3 de la mañana cubierto en vómito de bebé, güey. En líquido blanco viscoso de pies a cabeza como si fueras la estrella en una escena bucaque porno, güey. No tienes derecho a opinar. Y si ya te pasó y tu primera reacción fue verte al espejo y decir ¡Cáspita! ¿Cómo amo a mi hijo? ¡Adelante! Hasta que no te pase, ¿por qué no? Mejor cierras el puto hocico, güey. Puede ser. No sé. Ahora, quiero... ¿Por qué pasa, güey? Que este tipo de leyes, llamémosle de corte liberal o como quieran, no se pasan en el subcontinente latinoamericano. Claramente hay muchísimos factores. El principal, para mí, tiene que ver con el puto catolicismo que todos los latinoamericanos llevamos por debajo de las uñas, güey. El cuerpo del latinoamericano. Es bien sabido que está compuesto de 70% agua, 15% catolicismo y 15% referencias de Chespirito. De eso está compuesto, güey. Nuestro puto cuerpo. Nuestros padres. Nuestros padres, nuestros abuelos, que eran un montón de hinchas, fans del Chavo del Ocho, es lo que eran. Vamos al cuerpo del mexicano. ¿De qué está compuesto el cuerpo del mexicano? 70% agua, 15% catolicismo y 15% priismo. De eso está compuesto nuestro puto cuerpo, güey. Todos nuestros padres, nuestros abuelos, que eran un montón de católicos priistas, hinchas del Chavo del Ocho, es lo que eran, güey. Va a tomar un chingo de tiempo cambiar la perspectiva. Pero claro que es posible, güey. Por supuesto que es posible. Ahora, la otra religión de mayor presencia en el subcontinente latinoamericano, además del catolicismo, es la de el capitalismo. Sí, señor. Y ambas religiones, catolicismo y capitalismo, tienen muchísimos puntos en común. ¿Cuál es el principal punto de convergencia entre capitalismo y catolicismo? La ouija, si me preguntan. Es el cosmos del capitalismo, esa madre, güey. Porque es un juguete registrado por la marca Hasbro. Y así te lo venden, güey. O sea, sigue en contacto con sus seres queridos, adquiera usted una ouija. Y lo que más veo en YouTube son videos de cazafantasmas que se meten a lugares abandonados, sacan su ouija marca Hasbro, empiezan a hacer sucesión espiritista y nunca encuentran al fantasma inmediatamente. Siempre les toma un poco de tiempo, como que están pescando y de repente dicen, oh, ya picó, lo tenemos. Ahí está, papito. Estamos en contacto con el espíritu de un granjero del siglo XVIII que nos está contando, vete a la verga, güey. Si eres un granjero del siglo XVIII, como verga sabes escribir en el tablero, nadie sabía escribir, güey. En el siglo XVIII, mucho menos un granjero. Esto es claramente un fraude. O en el más allá hay una campaña de alfabetización de la que no estamos enterados. Solo una de estas dos opciones es posible. Y ahora, ambas religiones. No me gusta, güey. Ninguna religión, si les soy yo en esto. Ninguna. Aquí en Guadalajara está, por ejemplo, la de la luz del mundo. Que se vaya a la verga, güey. La luz del mundo, güey. Así de sencillo. ¿Cómo ves? Ahí están estos compas con el cerebro lavado creyendo que Nazón Joaquín es el elegido de Dios. Ningún cabrón que tenga lonjas en la nuca puede ser el elegido de Dios. Ninguno, güey. Ahí está. Carlos, güey. Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué es el capitalismo? A grandes rasgos. Esto no es un podcast con Diego Ruzarín para extendernos al respecto. No, señor. Esto es un show de comedia, ¿ok? ¿Qué verga es el capitalismo? A grandes rasgos es la religión que se inventa para adorar a la deidad principal que es el Dios dólar. Es lo que es el capitalismo. ¿Qué es el catolicismo? La religión que se inventa para adorar a la deidad principal que es en realidad una trinidad compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y la Virgen María. Porque a todo el mundo le vale verga el Espíritu Santo. Esa es la realidad, güey. Fuera máscaras, Bogotá. Es la realidad. Fuera máscaras, Guadalajara. Esa es la realidad, güey. Fuera máscaras, Costa Rica. A todo el mundo le vale verga el Espíritu Santo. Incluso incluso mi abuela que era la mujer más católica que haya conocido en mi vida de cuando en cuando me decía, hijo, ven que chinga su madre el Espíritu Santo. ¿Cómo ves? Arriba la Virgen de Guadalupe, claro. Es la verdadera trinidad. ¿Hay deidades menores en el capitalismo? Claro que las hay. Además del dios dólar está el dios peso, por ejemplo. Bueno, vámonos más abajo todavía. El dios Bolívar venezolano. Traducido al lenguaje religioso, el dios Bolívar sería como una de estas deidades que son patronos de puras pendejadas. El dios de las molleras de los bebés. Alguna pendejada ahí que no aporta en nada, güey, a la cosmología. ¿Hay deidades menores en el catolicismo, damas y caballeros? Claro que las hay. Contrario a lo que nos han enseñado, hay 10 mil santos en esta religión. Esas son deidades menores por donde sea que las quieras ver. ¿Qué nos dicen? Para evitar que pensemos que se trata de una religión politeísta, te lo explican. Mira, a los santos no se les adora, se les pide que intercedan por ti ante Dios para que sea Dios quien arregle el problema que tienes en tu vida. Explicado de este modo, los santos son como la línea de atención a clientes de Dios. Es lo que son los santos. Cada vez que le rezas a uno, te dicen, gracias por llamar a la línea de atención a clientes de Dios. En este momento, Jehová no está disponible, pero en breves segundos uno de nuestros santos le atenderá. Claro que sí. Gracias, pero me llaman liclado. Yo no soy ningún en teología como para descartar la idea de este call center celestial, así como así. Tiene cierto sentido, cierto sentido, ¿ok? Cuando tienes un problema con Telcel, por ejemplo, a ver, no esperas que sea Carlos en persona quien te arregle el pedo, no señor. Esperas verlo colgado ahí de las torres de electrónicas, ahí de telefonía, jalando cables, ¿no? ¿Qué haces? Llamas a la línea de atención a clientes de Telcel, te contesta un hondureño del otro lado. Dices, ¿por qué me está contestando un hermano hondureño si estoy en México? Como he vivido en Honduras toda mi vida. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estos magnates de mierda como Carlos Slim se la pasan subcontratando trabajadores en otros países para pagarles una mierda en lugar de pagarle lo que le correspondería a un trabajador del país de origen? En un esquema piramidal que es el outsourcing o la subcontratación. Imagínense que un día Dios implementara este mismo sistema de outsourcing en su empresa multimillonaria. Se levanta emputadísimo un sábado de gloria se me lleva la verga de gloria no tiene nada este puto sábado estoy emputadísimo güey estoy perdiendo un chingo de dinero córreme a todos los santos que no tienen sindicato que se quejen con quien quiera subcontratamos unas deidades hindúes ahí que se hagan pasar por los santos tienen ocho brazos pueden responder un chingo de teléfonos al mismo tiempo vámonos gracias por llamar a la línea de atención a clientes de Dios le habla Ganesha no perdóneme usted le habla San Benito dígame cuál es su problema no me gusta a mí el catolicismo ninguna religión si les soy honesto el catolicismo es la que me afecta a mí porque fue la religión en la cual fui criado y no importa qué religión practiques si vives en Latinoamérica el catolicismo te afecta de un modo u otro eso es un hecho ok no me gusta a mí el catolicismo mi primer encontronazo mi primer roce con la religión fue cuando era un niño mi madre obtuvo una beca para meterme a una escuela católica que era administrada por una organización cuyo nombre era el siguiente ok siervas de Jesús sacramentado ese era el nombre que tenían ya se imaginarán la clase de personas tan liberales que eran llamándose siervas de Jesús sacramentado y desde pequeño me daba siempre mucha risa que estas mujeres tenían que poner cuál era su Jesús favorito como el sacramentado ok esta es la barra brava del sacramentado es lo que somos nosotros que eran como transformaciones de super saiyajin que tenía Jesús me imagino sacramentado fase 2 fase 1 fase 3 sacramentado ultra instinto algo así y ahora en esta escuela como el nombre bien lo indica siervas todas eran mujeres excepto dos sacerdotes ok el padre reyes de quien no tengo más que buenos recuerdos y el padre javier a quien no conocí muy bien pero igual voy a hablar de él esta noche probablemente arruinando la reputación del padre javier pero mira el padre javier no está aquí vale verga lo que piense el padre javier uno no puede negar que lo que ocurrió fue bastante sospechoso ok durante un año el padre reyes nos dio clases de química el padre javier nos dio clases de biología iniciando el siguiente año escolar el padre javier nos da clases como por dos semanas y después desaparece y nadie nos dice absolutamente nada llega un maestro sustituto y nos dice yo soy el nuevo maestro de biología como ven algunos alumnos preocupados nos juntamos hablamos con la madre superiora le dijimos madre donde verga está el padre javier no dijimos verga pero era el subtexto de lo que queríamos decirle a la madre y muy quitada de la pena la madre superiora nos dice es que ya no va a venir porque lo cambiaron de diócesis en ese entonces era yo un adolescente no pensé nada más allá hoy en día que soy un adulto hace escasos tres días estaba yo viendo la tele ahí cualquier cosa este caso cerrado con la doctora María Polo puede ser estoy viendo la tele me llega una revelación y digo este hijo de puta hizo algo güey por eso lo cambiaron de diócesis porque es lo que hace el Vaticano cada vez que un sacerdote viole en un lugar y llevan a otra ciudad para que se rehabilite dirá usted para que viole en esa ciudad ahora y cuando lo atrapan ahí lo llevan a otra ciudad en una suerte de turismo de violación en el que este infeliz va con todos los gastos pagados a cometer sus fechorías en la demarcación que le toque en ese momento hoy en día la sociedad mexicana se cansó se hartó en este sexenio y le exigimos al gobierno queremos etiquetados claros en los productos chatarra que estamos consumiendo no puede ser que esté yo tan marrano si lo único que estoy tragando son donas quiero que el gobierno me diga que verga hay en esta dona para ver si me la como o no me la como creo que algo similar tendríamos que exigirle al Vaticano con los sacerdotes católicos para que la gente sepa que clase de producto chatarra está consumiendo realmente ponerle en la etiqueta de la sotana muy claro 100% algodón planchado en seco no se deje al alcance de los niños ahora en esta escuela nos daban clases de teología dígame usted que coño va a ser un niño de 9 años con clases de teología un show de comedia 20 años después aparentemente porque para lo único que me sirvió si les soy honesto un show de comedia 20 años es muy tenaz mi teología favorita es la teología de la transubstanciación en que consiste damas y caballeros que nos acompañen esta noche la teología de la transubstanciación hay una parte en la misa en la que el padre toma la hostia la eleva al cielo entra en un trance chamánico ahí el padre dice unas palabras mágicas y de acuerdo con la teología de la transubstanciación lo que ocurre después es un truco de magia sin precedentes este pan que el padre sostiene con sus dedos he aquí que deja de ser pan y tornase en la carne de Cristo y después te obligaban a comerte la carne de Cristo que clase de barbarie es esta no puedo amarlo nada más cómetelo hijo de tu puta madre la carne de Cristo ¿cuál es la alternativa para los católicos veganos? ¿hay alguna alternativa? o crees que eres vegano o crees que eres católico no puedes creer las dos al mismo tiempo ¿con cuál de estas dos pendejadas te vas a comprometer más para que defina tu personalidad por el resto de tu vida? ¿qué es la misa? sino un asado que se arma todos los domines al que la gente llega nos dan de beber el anfitrión dice incoherencias ya ebrio y cuando preguntas ¿qué va a haber de comer? espaldilla de Dios se lo echa al perro mejor es lo que es la misa güey pero hay que dejar a sus hijos con estos depredadores ahora cuando estaba en esta escuela recuerdo que lo que más lo que siempre me ha molestado de la iglesia católica es que el arma más poderosa que tienen es la culpa hacerte sentir culpa por la razón que sea y la principal actividad de la iglesia católica es decirte todo es tu culpa todo es tu puta culpa todo el tiempo güey todo es tu culpa naces siendo culpable de haber matado a Dios incluso antes de haber nacido tengo que echarte agua en la frente brother para limpiar tu récord criminal es lo que tengo que hacer todo el tiempo todo es tu culpa vas creciendo te dicen todavía es tu culpa no creas que ya no es tu culpa güey sigue siendo tu culpa güey no te masturbes cada vez que te masturbas estás enterrando clavos de semen al señor es lo que estás haciendo dices güey tengo 13 años no tengo la edad para procesar la imagen que estás poniendo en mi cabeza güey todo es tu culpa todo el tiempo todo es tu puta culpa siempre es tu puta culpa ¿por qué? de niño intenté preguntarle a la madre ¿por qué siempre es nuestra culpa? ¿cuál es el problema? aparentemente lo que la madre me explica es que todo es una analogía constante el ser humano tiene que sentir culpa para poder sufrir y a través del sufrimiento experimentar lo mismo que experimentó su deidad mientras estaba en la cruz ¿qué pasó? sufre muere y obtiene la victoria de niño le pregunté a la madre de esto surgen dos preguntas madre ¿a quién verga le ganó? y dos ¿cómo ganas algo muriéndote? tampoco tengo la menor idea si hicieran un videojuego de Cristo en cuanto te mataran los romanos ganarías el juego ¿tiene sentido esto? no tiene ningún sentido güey si Jesús fuera un personaje en Mortal Kombat y le hicieran un Fatality ganaría Jesús y no Sub Cero ¿tiene sentido? no tiene ningún sentido güey ¿cuándo ha pasado que en un maratón los corredores están ahí en la pista uno de ellos cae muerto paran todo y le ponen la medalla de oro jamás jamás ha pasado güey ¿por qué decidimos que esto tenía sentido? hace 500 años llegaron estos objetos con su religión y nos dijeron esto que te estoy diciendo ¿tiene sentido? y dijimos por supuesto que no tiene ningún sentido nos empezaron a dar de latigazos y dijeron ahora tiene sentido tiene todo el sentido por favor ya no me pegues no me contagies de viruela si tiene sentido nadie va a hacer lo correcto con la culpa católica güey nadie son 500 años son 500 años de latinoamericanos con culpa así ha sido siempre y nadie hace lo correcto con la culpa ¿saben qué es lo correcto? tomar esa culpa y alejarla de todo el mundo para que te afecte solo a ti nadie va a hacer lo correcto todo el mundo va a volcar la culpa en la primera persona que se cruce en tu camino en mi caso en específico lo hice con mi madre la culpé de absolutamente todo en mi vida güey la culpé de los aspectos más horribles de mi personalidad la culpé de absolutamente todo no hablaba con ella le recriminaba todo todo el puto tiempo no la dejaba hablar con mis hijos fue una época horrible y en algún momento después de tantos meses y tantos años de culpa dije güey ¿por qué verga estoy tan emputado con mi madre? cuando tú naciste tu madre se quedó contigo y te crió a ti y a tus hermanos a tu padre no le importó y se fue si los aspectos más horribles de tu personalidad se los debes a tu madre entonces como no le debes nada a tu padre los aspectos más lindos de tu personalidad también se los debes a tu madre güey la devoción por mis hijos se la debo a mi madre la disciplina en el trabajo se la debo a mi madre güey y es muy difícil somos una generación de hombres que tiene que criar a otros hombres y no tenemos la menor idea de qué estamos haciendo porque no tuvimos una figura paterna güey todo el tiempo me estoy cuestionando lo hago bien lo hago mal les estoy dando de más les estoy dando de menos no sé qué estoy haciendo güey la única figura paterna que recuerdo haber tenido cuando estaba creciendo es Homero Simpson es la única figura paterna la única no puedo relajarme güey pobrecito todo el tiempo me llega la puta culpa de si lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal intento relajarme intento ver la tele cualquier cosa caso cerrado con la doctora Ana María Polo puede ser estoy ahí intentando relajarme y de repente llega la culpa y digo sí es cierto tengo que criar a dos idiotas puta madre apago la tele les marco a mis hijos intento enseñarles algo que se les quede para el resto de su vida lo que más me molesta que mi hijo el mayor león no entienda es la diferencia tan clara para mí entre cuál verga es mi izquierda cuál verga es mi derecha este niño no lo entiende como que es física cuántica para él no logra entender cuál es su izquierda y cuál es su derecha le digo vamos a ir al parque vamos a practicar cuál es la izquierda y la derecha te voy a comprar este triciclo vas a pedalear tu triciclo voy a ir corriendo al lado tuyo en el parque llegando al árbol vamos a dar vuelta a la derecha voy corriendo con él llegamos al árbol doy vuelta a la derecha y me doy cuenta de que estoy completamente solo en la derecha estamos yo y el resto de Latinoamérica en la derecha pero no hay rastro alguno de mi hijo volteo a la izquierda y veo al idiota agitando los brazos así como como un náufrago diciéndome papá náufragué en la izquierda güey no sé qué pasó le digo no puedes ir por la vida sin saber cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha pendejo es algo básico que necesita cualquier idiota de la tercera dimensión para sobrevivir si querías que esto fuera fácil nace en la primera dimensión papito donde nada más tienen adelante y atrás y a la verga el resto aquí en la tercera te informo adelante atrás izquierda derecha arriba y abajo es lo que tenemos nunca has escuchado la canción izquierda derecha arriba y abajo de los tucanes de Tijuana es un himno a la tercera dimensión es lo que es esa canción mientras vivas bajo mi techo vas a respetar las reglas de la tercera dimensión león es mi hijo el mayor mi hijo el bebé es Diego que por cierto están ahí en la parte de atrás chillando probablemente sí señor Diego nació en diciembre de 2020 nació en plena pandemia Diego ¿por qué? porque es lo que haces cuando estás encerrado nada más coger llorar y comer alitas es lo que hacía la pandemia nace Diego y recuerdo que lo vi a los ojos salió de su madre lo veo y pensé lo que piensa cualquier padre al ver a su hijo recién nacido si te quedas claro está ¿verdad? ¿qué es? sí porque mira si alguien vino aquí al show pagó su boleto pero no has pagado la manutención de tu hijo chinga tu madre ¿ok? no puedes desaparecerte así como así ¿qué te crees? estar presente siempre veo a mi hijo ahí recién nacido y pienso lo que piensa cualquier padre al ver a su hijo recién nacido lo primero que piensas es Dios mío qué horrible está este ser que acaba de salir de mi esposa lo segundo que pensé fue Dios mío cómo amo a este ser tan horrible que acaba de salir de mi esposa y lo tercero que pensé fue verga no puedo seguir trayendo más seres horribles a este planeta no porque estén horribles ese no es el problema eso se les va a quitar en unos meses conforme pase la hinchazón ese no es el pedo el problema aquí es que ya somos un chingo de personas en el planeta y a la tierra le quedan ¿qué te gusta? 40, 30 años de vida entre más gente haya más rápido se va a acabar algo tengo que hacer ¿qué puedo hacer? puedo seguir cogiendo con condón y que después ese condón termine en el estómago de alguna ballena porque güey por más vegano que seas ahí están tus condones brother o sea el esófago de algún manatí ahí por 10 mil años puedo tomar cartas en el asunto amarrarme los pantalones y practicarme una vasectomía opté por la opción gracias no es necesario pero no hice nada extraordinario me puse bolsas de hielo en los huevos tres días es lo único que hice pero muchas gracias le agradezco el aplauso me practiqué una vasectomía ok que mire contrario a la creencia popular la vasectomía no consiste en que te corten los huevos no señor no es lo que va a pasar ok harán una pequeña incisión en el escroto tomarán tus conductos deferentes que son dos mangueras por donde pasan los espermas desde los testículos hacia la uretra son los causantes de que cuando eyacules le arruines la vida a una pobre mujer si te cortas los conductos deferentes ya no puedes arruinarle la vida a nadie ok voy a la clínica está presente el médico está presente una enfermera cuya principal labor es auxiliar al médico en lo que sea que necesite durante la operación y se me reveló después que parte de la labor de la enfermera es platicar contigo para distraerte de lo incómodo que es que te estén agarrando los huevos sin índole sexual de ningún tipo me desnudo me recuesto en la mesa de operaciones está el galeno ahí con sus dedos gélidos ¿verdad? jurgándome el escroto de discreción y la enfermera empieza a hablar conmigo me dice tú eres comediante ¿verdad? le dije así es señorita soy comediante le dijo ¿qué dirías tú que se dedica a un comediante realmente? vaya pregunta más inoportuna la que me está haciendo en este momento quise ser lo más honesto que pude quise ser lo más honesto que pude y decirle mire quiero creer que la labor de un comediante es observar la dinámica humana encontrar los aspectos más absurdos de la misma presentarlos en el escenario para causarle un poco de risa a la audiencia pero dije güey igual y no es el momento de ponerme filosófico ¿verdad? ¿qué clase de credibilidad puede tener un cabrón que trae los huevos de fuera? no sé si alguna vez han traído los huevos de fuera y han tenido que explicar algo al mismo tiempo pero uno no es la fuente más confiable que digamos terminado el procedimiento el médico fue muy claro conmigo me dijo no vaya a pensar que usted ahora puede pues eyacular al aire como pepino de mar ¿verdad? no va a pasar nada no sea estúpido tiene que esperarse un rato todavía hay espermas en la uretra tiene que liberarlos pasados los tres meses o bien pasadas veinticinco eyaculaciones tiene que hacerse un conteo de espermas para ver que todo esté bien la forma en la que lo fraseó este hijo de puta tres meses o veinticinco eyaculaciones me puso a pensar bastante al respecto ¿eso es un reto? yo pienso que el doctor está viendo ese video como que dije siento que estos especialistas de la salud nos dicen mire nosotros estimamos ¿verdad? que pasados los tres meses usted ya habrá cubierto una cuota de veinticinco eyaculaciones aunque si creen que puede hacerlo en menos tiempo adelante y que reto aceptado hijo de tu perra ¿qué hice? ¿lo aceptaste Carlos? ¿qué hice? ¿ahogaste esos cultivos? me masturbaba como un animal es lo que hice nueve veces al día háganse la vasectomía en tres días ya tenía todo listo es la primera y única ocasión en la que la masturbación va a estar en tu receta médica no hay nada que pensar durante todo este tiempo que pasé experimentando el orgasmo masculino tantas veces al día caí en cuenta de algo que ya había notado pero a lo que no le había prestado la atención que merecía que es lo siguiente cada vez que un hombre eyacula como que le llega cierta claridad que no tenía es una sensación como que terminas y dices verga qué pendejada estaba a punto de cometer qué bueno que me la jalé siento que si Hitler se la hubiera jalado se la hubiera jalado previo a invadir Polonia no habría habido segunda guerra mundial como que habría dicho sabes que el Chile no es tan buena idea voy a volver a la escuela de pintura es lo que voy a hacer y disculpen el exabrupto del Führer no estaba pensando con claridad ahora nace nace Diego y lo observo aquí a mi futuro inmediato lo veo a los ojos y dije qué bueno qué bueno que a este bebé ya no le tocó este padre primerizo paranoico y asustadizo que fui cuando nació León hace seis años me entregan a mi primogénito en el hospital yo y mi esposa lo cubrimos de la intemperie llegamos a la casa lo recuesto en su cuna y la primera actividad que tuvimos este güey y yo como padre e hijo fue él dormir plácidamente y yo observarlo fijamente por cuarenta minutos güey para asesorarme de que el idiota no dejara de respirar me di cuenta que a la fecha lo sigo haciendo papá puede llegar cansado de trabajar a casa sí señor papá puede llegar drogado a casa algunas veces ha pasado pero papá no se va a dormir sin antes revisar que León y Diego sigan respirando porque no sé si sabían pero a veces a los idiotas de los bebés pues se les olvida respirar ahí mientras están durmiendo y fallecen ahí a la verga en su cuna y le pusieron un nombre de lo más sombrío a este fallecimiento que es muerte de cuna si hay una palabra que como padre no quieres escuchar al lado de cuna es muerte es muerte güey nadie quiere ser el idiota que tenga que decirle a sus amigos ¿sé dónde están tus hijos? tuvieron muerte de cuna güey sí pasa si eso no arruina una carne asada damos y caballero nada la va a arruinar a pesar de esta paranoia que implica el ser padre me gusta mucho ser padre y ser comediante para mí son dos lados de la misma moneda ¿por qué? ¿cuál es la labor que tengo como padre? evitar que mis hijos se mueran mientras los hago reír esa es la labor que tengo como padre ¿cuál es la labor que tengo como comediante? a la audiencia hacerla reír en lo que se mueren es exactamente por eso me encanta ser padre y comediante al mismo tiempo ahora a pesar de que el 95% de tu tiempo se te va en evitar que tus hijos se mueran el otro 5% una parte oscura en tu cerebro como padre en la que la verdad ni siquiera te importa si tus hijos viven o mueren esa es la realidad mi hijo el pequeño Diego por ejemplo cuando tenía tres semanas de nacido el pediatra habló con nosotros y nos dijo mire puede que en esta etapa de vida empiece a llorar muy fuerte porque a las tres semanas inician los cólicos si este es el caso no se asusten dele tres gotas de este elixir mágico llamado medicina occidental y todo va a estar bien dicho y hecho a la tercera semana Diego empezó a llorar muy fuerte y le dije a su madre no serán cólicos y me dice no son cólicos si algo deben saber para entender este chiste es que a esta mujer no le gusta que nuestros hijos tomen medicina aunque es muy fan ella del siglo XVI y dice mira en esta casa la tierra es plana y primero va la alquimia y después la alopatía y eso lo reglas volvió a llorar muy fuerte le dije no serán cólicos que no son cólicos graso error de mi parte claro como se me ocurre preguntarle una segunda vez claro a esta deidad omnisciente sin entrenamiento médico de ningún tipo la señora ya había dictaminado que a la primera que no eran cólicos claramente fue mi culpa porque uno reconoce me retiro del campo de batalla me siento frente al televisor abro una cerveza intento no pensar en la situación llega mi hijo león con un amor fraternal en los ojos me dice papá pero si si son cólicos no le vas a decir nada a mi mamá no le dije hijo prefiero que tu hermano se muera a tener que discutir con tu madre no voy a permitir que algo tan trivial como la muerte de un inocente arruine mi cerveza arruine mi domingo brother como ves además a tu hermano lo he conocido por tres semanas ni somos tan compas si te estoy honesto no voy a hacer las manos al fuego por ese güey ahorita hay que elegir tus batallas hijo de cierto modo de eso se trata el matrimonio es ese 5% en el que te importa muy poco si tus hijos viven o mueren te importa tan poco que el otro día pensé yo estoy aquí rompiéndome el lomo para evitar que estos niños se mueran pero que tan grave sería realmente si matar a mi propio hijo sé que suena horrible lo que estoy diciendo pero permítanme explicar como tal vez ya habrán habrán se dado cuenta en casa no les enseñamos religión a mis hijos en casa Dios está muerto y se va a quedar muerto ok pero lo que es cierto lo que es cierto es que no vivimos en una cueva mi hijo va a la escuela tiene algunos amigos a quienes si les enseñan religión y en algún momento han ido a la casa amigos de mi hijo León y mi hijo les dice oye y si vemos una película de terror y no pueden verla porque no les dejan ver películas de terror porque son muy religiosos en casa es completamente al revés León puede ver la película de terror que él quiera pero no puede saber nada de religión ¿por qué? porque se me hace más fácil explicarle una película de terror explicarle la religión mira y con esta película este güey es un psicópata odia a este güey por eso lo está matando nunca mates a nadie estamos bien estamos bien papá perfecto sigamos viendo Toy Story 2 entonces si la estás entendiendo si tuviera que explicarle el misterio tras la muerte de Cristo como verga se lo voy a explicar cuando es algo que ni siquiera yo entiendo mira hijo según parece Dios Padre mató a su hijo pero no era porque lo odiaba de hecho lo amaba mucho cuando pensé en esto dije verga creo que entiendo a Dios Padre más como padre que como deidad porque dije inmediatamente si yo pudiera matarte a ti hijo de la chingada sabiendo que vas a revivir al tercer día con tal de enseñarte una lección al chile lo haría güey a ver si así aprendes cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha yo tengo que hacer matar nadie puede juzgar a Dios Padre güey nadie yo lo entiendo o sea matas a tu hijo en viernes lo revives en domingo tienes todo el fin de semana para ti solo güey claro cualquier padre lo haría claramente ser padre para mí no es fácil significa muchísimo güey ha significado un chingo ha cambiado mi vida completamente antes de conocer a Carlita que es mi esposa lo único que hacía era beber y dormirme tarde y comer cosas que no eran saludables y en mi cabeza era bueno bebo gano dinero me muero en dos años y todo va a estar bien nacieron mis hijos y me cambiaron completamente la visión hace unos días unos meses dimos show en un lugar en México que se llama Puerto Vallarta dimos show en Teatro Vallarta que es un lugar muy grande quería que mis hijos fueran a verme yo quería que fueran fueron ellos y mi esposa fueron a verme al show porque quería que supieran a qué verga se dedica su padre realmente porque como que habían escuchado leyendas urbanas por ahí me habían visto vendiendo chicles en internet durante la pandemia pero como que no estaban muy seguros de dónde viene el dinero que este señor trae a mi casa y que yo despilfarro como si no hubiera un mañana sabían lo básico mi padre cuenta chistes y ya los llevo al show la forma en la que está construido el Teatro Vallarta es una forma en la que la risa resuena mucho y al momento de que estás en el escenario se oye demasiado fuerte mi hijo estaba atrás bambalinas junto con mi esposa y mi otro hijo terminando el show voy a la parte de atrás del escenario está mi esposa Diego estaba dormido porque es un bebé le vale verga que se dedique su padre León estaba despierto muy sorprendido me dice papá no sabía que podías hacer reír así a la gente como lo escuché esta noche me di cuenta que en ese entonces para un niño la risa en masa son 10 5 niños riendo en un patio de una escuela nunca había escuchado a 700 personas riéndose al unísono y lo impactó mucho me abrazó y me dijo papá estoy muy muy orgulloso de ti y sospecho que fue su madre quien le dijo que me dijera eso lo que le salió mal a mi esposa es que cuando mi hijo me dice esto y me abraza me hizo mierda emocionalmente lloré en secreto por días después de que esto pasaba siempre que decían quien quiere bajar la ropa de la azotea siempre me ofrecía para poder ir a llorar solo en la azotea sin que nadie viera a papá hecho mierda emocionalmente porque que mi hijo me diga estoy orgulloso de ti es como si yo le dijera eso a mi padre que no estuvo en mi vida tiempo después mi hijo me dibuja mi hijo para empezar dice que él es un artista es muy joven para darse cuenta de que no lo es realmente pero bueno es su imaginación de un niño que piense lo que quiera por ejemplo le gusta Michael Jackson no tengo el corazón para decirle la verdad de Michael Jackson digo escúchalo hijo que disfruta tu inocencia de niño nunca vas a volver a ser un niño y ahora me dibuja por primera vez en su vida me entrega el dibujo estoy yo ahí viéndolo con ojo criticón un trazo muy abstracto lo característico del dibujo es que era un tipo que tenía una sonrisa de oreja a oreja me dijo papá jamás sonríe en casa ¿quién es este individuo que acabas de dibujar? me dijo eres tú papá ¿qué hizo mi hijo? utilizó su perspectiva para determinar quién era su padre después de verme trabajando dijo mi padre se sube al escenario mi padre cuenta chistes mi papá hace feliz a la gente por lo tanto mi padre es el hombre más feliz que existe le dije nada más alejado de la realidad papá busca cometer suicidio la menor provocación de hecho mi suicidio es un proyecto que llevo atrasado ya años debido a ustedes hijo tú eres mi proyecto de vida ahora ahora qué lección me deja un niño de cinco años que todo depende de la perspectiva con la cual veas las cosas todo depende definitivamente con la perspectiva que apliques a cualquier situación en tu vida un ejemplo claro de esto el juego de piedra papel o tijera a ver las reglas del mismo tienen todo el sentido del mundo si las vemos desde una perspectiva netamente metafórica si en la vida real intentas verlo con una perspectiva más realista todo cambia absolutamente si yo en la vida real golpeo unas tijeras con una piedra las tijeras probablemente se van a romper si yo corto un papel con unas tijeras a menos que tenga retraso mental ¿verdad? que quiero hacer un paréntesis en este momento para dejar muy en claro que tengo un problema con el término retraso mental me da risa como suena si señor si me da risa ¿qué hago? yo no yo no controlo que verga me da risa ¿y qué no? pero no estoy de acuerdo con el término retrasado mental como si nosotros fuéramos muy avanzados mentalmente ¿verdad? si yo les preguntara ahorita ¿qué va antes de para ti las guirnaldas de oliva en el himno nacional ¿quién podría darme la respuesta inmediatamente sin antes tener que cantar todo el puto himno desde el principio eso no es muy avanzado que digamos güey hay que echar un largo vistazo a nosotros mismos es lo que quiero decir previo a colocarle epítetos a la banda por el amor de Dios ahora si yo en la vida real esto es un datazo envuelvo una piedra con un puto papel a la piedra no le va a pasar absolutamente nada la piedra no va a perder ninguna de sus propiedades si te la avientan igual te va a hacer daño y digo y digo que bueno que bueno claramente entre lo que es la realidad y lo que es la metáfora porque imagínense un grupo de científicos que solo razonaran metafóricamente por alguna razón enfrentándose a un problema demasiado real como lo podría ser la caída de un asteroide a la tierra y estos idiotas en el observatorio verga esta gigante ese puto asteroide que vamos a hacer alguien tiene una idea y un idiota ya en el fondo lo que voy a decir no va a sonar muy ortodoxo ok pero como ven un papel gigante para que no le pase bueno el hombre distingue claramente entre lo que es la realidad y lo que es la metáfora o al menos quería creer que el hombre era capaz de hacer esto verdad hasta que mi generación que somos los milenials tomamos las riendas de la civilización occidental y dijimos al unísono que se vaya la verga la metáfora güey ya ya todo es realidad y si alguien dice un chiste que es una forma de metáfora que no me gusta que se vaya a la verga que se vaya que se vaya a la verga metafóricamente hablando claro está porque si fuera literal irse a la verga es abuso sexual y también estoy en contra de eso mi generación ha intentado introducir un montón de de reformas de acuerdos sociales para crear lo que esperamos sea una sociedad más igualitaria más justa entre las menos populares con las generaciones que ya llevaban un rato en la tierra es probablemente la del lenguaje inclusivo vaya vaya si los viejos se emputan con el lenguaje inclusivo vaya si los millennials más radicales se emputan con los viejos porque los viejos se emputan con el lenguaje inclusivo uno que está atrapado en medio lo único que puede hacer es decirle a otros millennials dale chance estos viejos vienen de otra época el porno que ellos veían tenía historia el mundo que ellos conocieron hace un chingo que dejó de existir esto es los supersónicos conocen a los pica piedras exactamente lo mismo viste ese episodio al final todo salió bien al principio hubo fricciones entre los supersónicos y los pica piedras lo hablaron se dieron tiempo y lo entendieron solo es cuestión de darles chance güey no me gustan a mi las medidas radicales les voy a ser muy honestos estoy a favor del lenguaje inclusivo por supuesto que estoy a favor güey claro siento que es una bandera que mi generación quiere traer al mundo y es necesario hay una parte de la sociedad que claramente se siente excluida y es necesario si ellos quieren que se les incluya se les tiene que incluir eso es algo que está 100% entedicho y entendido el problema es que mi generación tiene un pliego petitorio de lo que queremos y al chile el lenguaje inclusivo tendría que estar como en el lugar número 9 y a huevo lo queremos meter en el lugar número 1 y nada más nos estamos peleando con estos viejos que no entienden nada güey claramente va a ser difícil no me gustan a mi las medidas radicales ¿por qué? porque yo mismo he sido radical en mis posturas ideológicas ¿cuándo? cuando era un adolescente ¿por qué? porque un adolescente solamente ven blanco y negro ¿quién ven blanco y negro? una persona inmadura alguien radical se infiere es alguien inmaduro por lo tanto nadie que sea radical puede liderar exitosamente una revolución es lo que yo creo ¿ok? ahora yo abogo por una revolución no radical que sé que suena paradójico el término si algo es una revolución es radical cuando intento explicar esto en México mucha gente no lo entiende pero digo güey pero si en México concebimos la paradoja de Chile que no pica como algo tangible no levanten la ceja güey ante revolución no radical claro que es posible ahora ya sí en Chile que no pica se supone que son picantes no pica sí hay una salsa que no pica pero está chachi vamos al beollo del asunto es el lenguaje español injusto con el género femenino claro que es injusto güey si tienes un grupo de 30 hombres son todos si una mujer se une a ese grupo siguen siendo todos si tienes un grupo de 30 mujeres son todas si un cabrón mete aunque sea un pie en ese grupo son todas y ahora somos todos claro que es injusto sí pero todes es realmente la solución al problema güey a veces siento que es una solución que se me ocurriría a mí cuando se me acaban los caracteres en el tweet que tenía que redactar todos y todas ya no caben todas chingues su madre sí se entiende güey vamos que todo el mundo empieza a hablar distinto sin ponerlo a votación ni nada ahora los millennials somos la generación más rebelde que ha existido y la más comodina que ha existido queremos la solución más sencilla al problema más complicado quiero acabar con el SIDA en África ¿qué voy a hacer? voy a tuitear hashtag a la verga el SIDA en África y es todo lo que voy a hacer no voy a hacer nada más no señor infeta todo eso y los millennials luego güey o sea nos comportamos como si no supiéramos que estos viejos a los que nos estamos enfrentando cuando eran jóvenes se enfrentaron a otros viejos que eran más conservadores de lo que son ellos hoy en día a lo que voy con esto es que cada relevo generacional lo que implica es un cambio de paradigma definitivamente cada generación tiene una óptica distinta lo que quiero decir es que quienes hoy somos los liberales o pretendemos ser los liberales mañana somos los conservadores es lo que va a pasar hoy en día con mi óptica millennial si me preguntaras que opino de que cuando mis hijos crezcan descubren su sexualidad resulta que son son homosexuales transexuales bisexuales no binarios no tengo un solo problema con ello pero cuando empiecen a coger con robots voy a decir hasta aquí cuando lleguen basta ya de tanto libertinaje voy a trazar mi línea y seré el viejo más intransigente que haya existido uy no que pesa está bien que se casen con robots pero que no adopten güey porque quieren adoptar que se besen con sus máquinas ahí en su casa porque tienen que besarse aquí afuera si y la generación de mis hijos va a buscar mis viejos chistes de robots y me van a cancelar es lo que va a pasar están a bloquear porque son robots van a encontrar los chistes en putiza güey ¿quién es Carlos Vallarta? me gusta porque nos reímos ahorita pero de verdad temo por el futuro esto me va a meter en pedos estoy seguro estoy a favor de muchos de las peleas que tiene mi generación esto es claro güey entiendo cuál es el tema y entiendo el dilema claramente es parte de mi generación y estoy a favor de muchas de las luchas que tiene pero también tengo miedo porque no entendía la perspectiva hasta hace unos cuantos años he cometido errores claramente de las cosas que más me asustan con el tema de la inclusión que estamos buscando todos todas es una pendejada que hice hace siete años que claramente nunca la pensé con malicia pensé que era buen momento de tatuarme en esta parte del brazo la frase puto el que lo lea no sé si puede usted verlo ¿qué es lo que dice? puto el que lo lea para la cámara ahí está en su momento dije güey qué buen chiste y si les soy honesto lo que más pasa cuando la gente descubre el tatuaje es que les da risa y me hace sentir bien hacer sentir bien a la gente sin intentarlo tanto siempre pasa voy pasando por el filtro de seguridad del aeropuerto el guardia de seguridad deteniendo el flujo de personas llamándole a su amigo güey ven a ver lo que tiene tatuado en el brazo este buen hombre siempre siempre que un heterosexual ve el tatuaje lo primero que hace es llamarle a otro heterosexual y decirle dime qué dice ahí yo no puedo leer dime qué dice siempre es el chiste más básico pero la gente se divierte y me hace sentir bien que la gente se sienta bien pero también ha pasado que he ofendido a personas por mi clara falta de tacto a cinco días de haberme tatuado esta estupidez voy a cenar a un restaurante con manga corta para que todo el mundo vea la obra de arte que me acabo de tatuar todo idiota güey llego me siento llega una persona a pedirme dinero que trabajaba para una asociación que se encargaba de proteger a personas homosexuales de quién pues de idiotas como yo a quienes les pareció una buena idea utilizar esta palabra a diestra y siniestra y además tenían VIH todo el combo de culpa lo traía este hombre a mi mesa previo a que llegara el pan ok le digo perdón hermano no tengo dinero me dice no pasa nada todo bien gracias por escuchar la información que tenía que darte estrecha mi mano ve mi tatuaje me dice ¿qué significa esto hijo de tu perra madre? me traicionaste me traicionaste güey dije no no es lo que tú crees güey por favor perdona güey permíteme explicar no es lo que parece es como que yo apoye el uso de la palabra puto como algo homofóbico no me malentienden es una pendejada lo que estoy diciendo la palabra si es homofóbica no puedo hacer nada para cambiar el significado en mi defensa no me da risa la palabra me da risa la frase como está estructurada puto el que lo lea como que estás en la cima de tu heterosexualidad y va a llegar una frase pendeja a hacerte claudicar de todo lo que has logrado por 30 años como que al leerla vas a tu psique se va a reacomodar y te vas a volver alguien que no eras previo a la lectura de dicha frase le dije la verdad es que es un chiste para muy pocas personas para quien es el chiste yo no me estoy riendo güey le dije es un chiste para los trabajadores de las morgues en ellos estaba pensando cuando me hice el chiste que paso por mi cabeza al momento de tatuarme esta frase cada vez que se presente la oportunidad de realizar una actividad que ponga en riesgo mi vida voy a procurar realizarla con manga larga para que para que al momento de fallecer las autoridades lleven mi cadáver al amor la persona que está encargada de hacerme la autopsia no sospecha absolutamente nada para ella para ella es un día normal el sol brilla los pájaros trinan los pepinos de mar eyaculan todo va bien los pepinos de mar me quita la manga larga ve mi tatuaje y dice ah no mames que cagado era este güey güey ven a ver lo que tiene tatuado en el brazo este cadáver güey falleció un genio de la comedia fue quien falleció hacer reír a alguien incluso estando muerto es justo lo que quiero lograr es el nivel de compromiso que tengo con la comedia un último chiste irme como los grandes porque además seamos honestos a esta persona le va a caer muy bien reír previo a tener relaciones sexuales con mi cadáver porque fue es algo que hablamos muy seguido ahora voy a soñarme con eso nos van a coger cuando estemos muertos es lo que va a pasar me di cuenta de esto hace muchos años estoy en paz con la situación ya no me molesta en lo más mínimo puedo hablar abiertamente al respecto dejemos de pensar en los trabajadores de las morgues como gente muy íntegra que trabaja ahí porque lo que busca es un balance entre la vida y la muerte pura verga ok la mayoría son depravados que se cogen muertos es lo que son porque otra razón querrías trabajar en un amor si no es para cogerte a alguien que no se puede mover no se me ocurre ninguna otra razón no me sorprendería que fuera de los beneficios que te mencionan en la entrevista de trabajo tiene usted prestaciones de ley seguro social y agárrese de su asiento porque se va a ir para atrás puede cogerse todos los cadáveres que quieran como ven muchísimas gracias a José ha sido muchísimas gracias Bogotá gracias por haber venido muchísimas gracias gracias por haber venido gracias por estar aquí presentes excelente excelente bueno bueno estuvo genial nos distrajimos la pasamos rico una hora una hora veinte minutos después de dos horas de Carlos haber subido el video esto es para machos si solo por ustedes lo hicimos para darles ese contenido que tanto estábamos esperando para nosotros la verdad lo esperamos por meses por meses no es que nosotros le pedimos a Carlos que nos llevara a ver su presentación en Bogotá y pues como no pudimos y no pudimos tocó así tocó así pero estuvo genial nos echamos la sacamos lo sacamos lo sacamos del estadio ahí vamos muchachos todo por ustedes los amamos los queremos muchísimo espero que se hayan distraído mucho la verdad Carlos es un excelente comediante y creo que siempre lo hemos recalcado es una persona que aunque muchos digan que es solo comedia y solo humor me parece una persona muy inteligente y una persona que piensa en cada detalle cada palabra que él dice tiene un trasfondo significativo entonces muchas personas dicen ay es que ustedes no entienden a Carlos es que eso pero si se ponen a analizar bien la comedia de Carlos es así es una persona muy inteligente que deja un mensaje con cada chiste o cada frase que dice y te distrae la verdad reír es un te enseña te enseña muchísimo te guía te hace ver cosas que de pronto tú desconocías no quiere decir que nos dejemos llevar por influenciar porque cada uno es libre de saber qué quiere y qué no quiere pero Carlos la tiene clara sí la tiene clara y me encanta la postura de él su forma de ser su forma de ser la vez pasada nosotros la escribimos nos contestó sí es muy chévere muy chévere la verdad muy humilde como son los mexicanos alegre humilde mejor dicho bueno si llegaron aquí por favor ayúdennos suscribiéndose activando la campanita compartiéndolo comentando a ver si les gustó les hubiera gustado verlo en vivo y en directo cuéntenos aquí abajo la verdad nosotros nos hubiera encantado verlo en vivo pero bueno no pudimos pero al menos pudimos ver este con este video vamos a verlo cuando vuelva a Bogotá le prometemos que la próxima vez que Carlos venga a Bogotá vamos a estar con él Dios mediante con la ayuda de Dios que vamos a estar en primera fila bueno chao chao